El 75% de los problemas de aprendizaje están relacionados con la visión y no se trata de llevar o no gafas. Hay una parte muy importante de la visión que está relacionada directamente con el desarrollo de los niños. Está la visión espacial, está la coordinación visomotora. Hay muchos elementos que nos influyen en el desarrollo de los niños y en el aprendizaje. La ruta auditiva y la ruta motora también son imprescindibles para el desarrollo cerebral del niño y el aprendizaje. Trabajamos más la parte de cómo escuchamos porque es la información que va a recibir el cerebro a la hora del desarrollo en una capacidad y una habilidad. Darse cuenta a los padres es muy evidente y frecuentemente que se les repitan a los niños las órdenes y que no escuchen y que no estén atentos a las tareas que se les mandan. Cuando el niño no procesa de lo que se le informa, se dan cuenta que el niño se pone nervioso, está distraído, etc. Consejos que expertos en diferentes materias ofrecen en las jornadas Regala salud a tus hijos, que ha puesto en marcha la enfermera de pediatría del Centro de Salud de la Almacera de Tonda en la de la Joyosa. Las consultas tienen un test limitado y no se puede exceder porque te han citado, es uno de la red del otro, que es un test que también ya no me ve, pero ya más es que necesiten más. Entonces nos van a dar contar que no podíamos abordar todos los testes que las mamás volían abordar en las consultas y que siempre se van a ver en alguna duda. Bueno, pues eso nos va a hacer que organizar en las charades. Y han tenido muy buena acogida por parte de las familias. Es mi segunda hija y en el primer caso, con la primera no hubo este tipo de charlas. A mí me parece una cosa muy positiva. Para las mamás sobre todo que son primerizas porque te orienta bastante y para las que no somos primerizas porque también te ayuda a saber que no lo sabes todo. Pues la verdad que te enseñan, por ejemplo, cuando llora, la forma de llorar, por qué llora y cómo calmarla a la hora de bañarla. Consejos y recomendaciones que contribuyen a la tranquilidad de madres y padres. Seguros de regalar los mejores cuidados a sus hijos.